hola gente mi nombre es alguien sierra y bienvenidos a otro vídeo de hablando de music hoy venimos con una reacción de otra canción de joy santana que cuatro semanas como que ahora que son cita otros días vamos a sacar otra aquí como que esta semana pasa que está full sin trabajando sacando contenidos que está cabrón de santana como de una persona que me gusta su música su riqueo su ritmo sus beats y esta canción que hemos reaccionado y escuché previews de él promocionando y se escucha en la madre como si fuera un estilo no es lounge pero no se tiene como un estilo así pero parece que también tiene reggaeton yo no sé qué va a hacer con esto quiero ver quiero ver la creatividad de tipo que hoy como se transmite aquí en este vídeo en esta canción y la canción que vamos reaccionar se titula maya que para que están fuera puerto rico maya es como de un sobrenombre corto de mayagüez que es un pueblo de puerto rico en la costa oeste sabe una costa que un pueblo que mucha gente va para janguear vacilar a las playas de mayagüez espectacular y parece que hizo una canción sobre eso la canción salió hace una hora atrás de medianoche pero sale el vídeo ahora mismo y quiero reaccionar aquí a ver por qué esta canción cuál es el tema con maya parece que mucha gente lo están poniendo ya como si fuera una canción buena para road trips en puerto rico o sea que me quiero ver qué hace aquí ya ve como que un poco el concepto del vídeo se ve espectacular no sé pero todavía no sé cómo exactamente cómo hacer la cosa vamos a reaccionar al vídeo y canción de joy santana maya eso sonido es mío sonido entonces que es un instrumento aunque es de mayo ok ok pero sonido no sé cuál es instrumento ahora no de acuerdo pero tengo ese tipo de lounge bien la un show me encanta me encanta me encanta la un show el círculo pero también un vídeo atrás a la corriente de la vez el vídeo asumiendo la cinematografía está claro a la corriente de la vez el vídeo bueno bueno esa escena brutal No joder, que va a pasar aquí Que va a cambiar el ritmo aquí Oh shit Oh shit, que cool Como si fuera una película de viajes Que cool, hay como dos canciones aquí Que cabrón Que cabrón Wow, ¿cómo se ve esto? Wow ¿Qué? No Ahora que me lo he rindido No joder, diablo Wow, el lounge Es como una bachata, ¿verdad? Es como... Corre reggaetón ¿Qué? 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 Jalo Jalo Jalo, no Jalo, no en chile y esa línea de salida hoy en día el hombre está mandando las mujeres aunque no es hoy en día eso siempre ha sido algo en la historia lamentablemente pero vamos a esa línea me gusta esa línea como que no te la espera porque están bailando y por como que me gusta y la cabrona la como ahí me gusta como que no me cae por carajo hasta el bartender mamá que lo que hay algo como que salir la de acá que se cuide como que está cabrón que hay que cuidarte por ahí sabemos que obviamente la calle está al garete es a los hombres maltratando y matando mujeres en la calle que creo que es un tema que tiene que salir ahora mismo bueno que sacó algo así pero no sé como que esa línea de decir como que se cuide como que decirle es como casi de donde le la culpa a ellas cuando no es así no creo que sea la línea no sé si esa es la línea que quiere decir ahí como que este uno se me quiere decir cuídate por ahí la cosa está loca y este yo creo que es eso o sea no es que como que la culpa es de ella pero a veces como que esa línea le da hecha la culpa a las mujeres y es como que en cabrona pero no creo que sea el el caso de Joey Santana aquí ok sancala por el carajo no le he dicho oh yablo hasta créditos hay aquí créditos hay aquí peje I guess en fin wow me gustó me encantó el tema como que de la uncito a reggaeton con bachatita que duro o sea esa mezcla que quien se imagina una mezcla así yo Santana hermano es verdad que es otra persona súper creativa en el género me gusta su música es verdad que es brutal el video espectacular me la he hecho súper bien las tomas al principio de esa primera parte ese primer corte diablo al video yo tengo que decir que la tengo que dar como un 10 de verdad que estaba bueno la trama al principio de las tomas de la playa es súper hermoso pero también el segundo con el tema de que están en la barra están bailando pero como que las mujeres quieren pasarla bien en sus en su grupo no tienen que llegar un tipo a joderlo y que hostigarlo me gusta me gusta el concepto me gusta lo que hicieron la historia todo brutal y la canción que se dedica 10 de 10 11 de 10 está cabrón verdad que lo puedo escuchar rapidito lo puedo poner de nuevo brutal brutal soy Santana se votó de nuevo de verdad que ahora estoy poniendo más afán con él con su música a ti como es más pendiente lo que está haciendo y quiero seguir más de su carrera me gusta yo sentada no estás cabrón estás cabrón en la producción aquí también en la música y en el video brutal es verdad que que pensaron del tema de maya les gustó no les gustó dime por qué dime en los comentarios vamos a hablarles sobre el tema y qué piensan de Santana les gusta su música dímelo vamos a hablarle vamos a hablarle en los comentarios y gracias por el apoyo que siempre dan aquí en este canal en verdad que los aprecio un montón y en verdad que si les gusta este contenido y quieren otro contenido variado aquí en este canal pues pueden darle like, share, suscríbanse y yo voy a seguir aquí hablando shit Que yo tengo mucho contenido aquí, que ya tengo mucho contenido aquí para ustedes de diferentes cosas, hablando de superfuegos, muchas cosas que les gusten cualquier cosa que les guste, eso va a estar aquí así que por favor denle like, share, suscríbanse y bueno, gracias por el apoyo así que mi nombre es Atián Sierra, y yo seguiré aquí, hablando shit